Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mariela para los que aún no me conocen. Hoy estaré compartiendo con ustedes un unboxing de la campaña número 2 de Estados Unidos Jambal. También les voy a anunciar quién fue el ganador o la ganadora del giveaway que anuncié en mi video anterior. Voy a empezar con los artículos de cuidado de cuerpo. Una de las cosas que mis clientes más aman es la línea de uña de gato y por eso me pedí dos de cada una, casi de todo. En este caso son las cremas de cuerpo porque las vendí y me quedé en cero en stock. Y también me pasó lo mismo con las de mano. Entonces pedí dos y también pedí el acondicionador porque a una clienta mía le encanta, le encanta la mascarilla. Había probado el shampoo pero no había probado el acondicionador normal, entonces me pidió uno y también quise tener uno que me quede en stock. Casi todo lo de la línea de uña de gato siempre tengo en mi stock, o sea, tengo dos de cada artículo de esa línea. Y últimamente estaba casi vacío, entonces por eso tenía que pedir algunos extras. Para continuar, vamos con los artículos de cuidado de piel. En este caso había una oferta, un paquete especial, un precio reducido, eran por estos dos artículos. Las que ya conocen la línea sensitiva. Esta de aquí es el extracto divino para día, la crema de rostro para día. Y este es un hidratante que también se me acabó en stock, vendí todos, entonces quería uno. Aparte que también necesito uno, entonces quizás tenga que pedir más de estos. También para el rostro tenemos estas cremas que estas son de noche. Como se los había dicho antes, esta línea de sensitiva tiene, digamos, categorías por edad. Esta es para las personas de más de 35 años y menos de 55, y es la crema de noche. Entonces pedí dos porque estaba compra una, y la siguiente a 20% y ya tenía alguien que me había comprado. Entonces guardo la otra para venderla. Y algo que también está en oferta, y quise aprovechar casi todo lo que he comprado son paquetes. Porque venían muchas ofertas en esta campaña. Y en perfume lo mismo. En perfume, como ustedes saben, volvió este perfume que a mi mamá le encanta. Este es del Cori original. Y estaba en una promoción de precio reducido como paquete con la Cori Cristal. Entonces estas dos venían a un precio ya reducido. Entonces pedí dos paquetes de eso. Por eso tengo dos Cori y tengo dos Cori Cristal. Entonces estas ya están algunas pedidas. Algunas voy a vender. Bueno, y contentamos con el maquillaje. Dos clientes me pidieron estos labiales. No los quiero abrir, obviamente, porque son ya pedidos. Pero uno es del color Temptation y el otro es del color rosa toscana. Ambos son muy neutrales. Uno más rosadito, el otro más beige. Pero me parecen como genial para un día a día. No es nada tan dramático. Y ella me pidió dos. Y otra clienta me pidió este lápiz que es para como un perfilador. Le llaman el microblading. Como que tiene ese efecto. Es como un peinecito que deja un poquito de tinte en las cejas de esa manera. Entonces una clienta me pidió para probarlo. Bueno, vamos a empezar con las joyas. Como ustedes saben, esta campaña es perfecta para comprar regalos para el día de San Valentín. Y entonces pedí alguna joyería relacionada a eso. Algunas todavía están disponibles. Si ustedes están interesados en algunas de ellas, me pueden escribir aquí abajo. Y si no, pueden ordenar de mi catálogo directo. El catálogo virtual, el enlace y todo está aquí abajo. Pero bueno, voy a empezar con esta. Esta es el set de aretes largo Ulúa. Entonces vamos a empezar. Habían dos líneas que me gustaron. Perfectas como para San Valentín. Entonces pedí los aretes y el collar de esta línea. Y vamos a abrir. Viene con el protector de siempre. Ay, los aretes están lindos. Son largos en el sentido de la forma, pero no son súper grandes. Entonces, son alargados, pero son pequeños. No sé si me entienden. Pero yo los voy a sacar para que puedan ver. Por aquí también les voy a dejar una foto de más cerca. Pero si lo ven bien, es un par. Me parecen discretos. Estos son grandes. Yo los imaginaba más grandes. Son algo así. A ver si lo pongo ahí. Y me parecen lindos. Tienen el brillo de la piedrita. Ustedes saben que toda la joyería de Yambal es bañada doblemente enorme. Es más chico de lo que yo me imaginaba. Pero están bonitos. Están discretos, chiquitos. Si es una persona que no le gusta la joyería muy grande, me parece un detalle bonito para el día de San Valentín. Pero si en el catálogo me la imaginé. Pensé que era más grande. Ahora con la misma línea pedí el collar Ulua. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Es este corazoncito. Es este collar. Me parece lindo. A mí me encantan los detalles significativos, pero también delicados. Entonces este me encanta. A mí me gustaría para mí también. Yo vi que no en Estados Unidos, pero en la línea, en el catálogo de Perú. En esta misma línea había unos aretes que eran muy igual a este dije, pero eran más chiquitos. Entonces aquí en Estados Unidos salieron los aretes largos en vez de los pequeños. Pero igual me gusta, me gusta mucho el collar. Y sí, se ve muy bonito. Yo les voy a dejar aquí fotos para que lo vean más de cerca. Y está todavía disponible. Y ahora vamos con la otra línea de... Yo le diría línea para el día de San Valentín. Porque todas estas líneas tienen corazoncitos y cosas así. Y sí, se llama collar Cora. Y viene una caja así alargada. Vamos a ver. Ok. Entonces vamos a sacarlo. Me parece lindo. Es un tamaño regular. No es pequeñito, no es delgadito. Llama un poco la atención. Y lo que me gusta es que el frente es de blanco. Si ustedes lo ven. Y el otro lado es dorado. Entonces lo puedes usar de doble manera. Igual que los aretes, por lo que escuché. Entonces es algo así. Vamos a ponerlo. Y tiene para ajustar. Si lo quieres más largo o más corto, ¿no? En este caso yo lo dejaría así como está. Y se ve algo así. Tiene el frente, como les dije, corazón blanco. Pero si doblará la cadena es dorado. Les voy a tomar una foto y un video más cerca para que lo puedan ver. Pero me parece muy lindo. Y también está disponible. Y aún la campaña no acaba. Así que si lo ordenan a tiempo, todavía va a haber disponible. Normalmente cuando hay fechas especiales, la joyería va rápido. Entonces yo les recomiendo ordenar siempre anticipadamente. Y bueno, en la misma colección están los aretes colgantes Cora. Y vamos a ver cómo se ven. Ok. Ok, vamos a sacarlos. Se ven lindos. Igual que el collar, tiene la parte del frente blanca. Y la parte de atrás dorada. Y las puedes usar de las dos maneras. Me parece que tienes dos looks en uno. Bueno, y así se ven los aretes. Como pueden ver, el frente es blanco. Y la parte de atrás es dorada. Si lo ven así, es dorado. Si lo ven así, es blanco. Y tienes dos looks en uno. Los puedes usar de las dos maneras. Me parece que van genial con el collar. Les puedo decir que por lo menos entre el Ulua, el ser Ulua, y el ser Cora, me ha gustado más el Cora. Voy a terminar, solamente mostrarles que tengo los demostradores. También me llega el catálogo nuevo de la campaña número tres. Bueno, estoy lista para decirles quién ganó en este giveaway. Una de las cosas que noté es que al ser mi primera vez haciendo un giveaway, no todos participaron de la misma manera. Yo expliqué las instrucciones, pero muy pocos siguieron todas las instrucciones. Entonces, la ganadora es la persona que completó todos los pasos. Y bueno, la ganadora del giveaway es... Su nombre es Alondra Montes. Entonces, Alondra, si me estás viendo, me puedes mandar por Instagram o por WhatsApp, como tú prefieras. Tengo toda mi información acá abajo del video. Solo necesito que me confirmes que así se escribe tu nombre, así como está en las redes sociales, y tu dirección. Bueno, y con eso me despido. Yo estaré quizás antes de la campaña número tres con otra orden o con otro video. Entonces, nos vemos y eso es todo por hoy. Gracias por mirar y por favor suscríbete para ver más videos.